La bandera se unirá y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecerán la luz Tu rojo amanecer anunciará la vida que vendrá Te quiero echar, el pueblo va a luchar, será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad y en un clamor Mil voces de combates alzarán dirá, canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con goce gigante y dando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad Medor que azul se movilizará Descensará al diente y mineral Al bosque ozal Unidos en la lucha y el trabajo irá La patria cubrirá Su paso ya Anuncia por venir